Amigos de ANT.com, hoy es tendencia, en este momento, la foto de el Tata Martino. ¿Cómo estás, querido Mámez? Con Lionel Scaloni, dándose un abrazo después del partido. No pensemos cosas raras. Lo que pasa es que el Tata nos salió menos bueno de lo que pensamos. Pero no creo que haya hecho un acuerdo con Scaloni. Yo también creo eso. Yo también creo en la honestidad e incapacidad. Del Tata Martino.